Ilegal, pues no lo es, porque se está involucrando con jovencitas que ya son mayores de edad, David. Sin embargo, yo sí pregunto aquí si está cometiendo alguna ilegalidad en manipularlas para que se violenten entre ellas. Es decir, no han sido unas, sino varias ocasiones en las que Eduardo ha incitado, no solamente a su pareja actual, sino a su mamá de ir y provocar a golpes, a Abril en este caso. Lo mismo hizo con Carla. Entonces dice, él argumenta, según las notas que tengo y la investigación de la historia, que él no lo hace porque es hombre y que no le va a pegar a una mujer. Pero entonces avienta a otra mujer para que peleen y agredan, en este caso, a Abril. O sea, ni está cumpliendo con la manutención, ni está cumpliendo con los tiempos de visita y demás y está haciendo otras cosas que también no son apropiadas. Sin embargo, antes de continuar y antes de consultar a David, voy a hacer pasar a Eduardo para que Eduardo también sepa en qué está incurriendo. Porque imagínate cómo vas a ir tú a hablar mal o cosas que ni siquiera ha dicho la otra persona de ti para provocar a tu pareja que vaya y pelee con la mamá de tu hijo. Uy, se me hace como algo muy extraño, ¿no, público? Adelante con Eduardo. Pues Abril está resentida porque la dejé por una mujer más joven que ella. Quiero dejar bien en claro que yo no tengo la necesidad que una mujer pelee por mí. No puedo permitir que una mujer ande difamándome. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Rocío. Pues, Cecilia, es contradictorio lo que estás diciendo en tu testimonio y lo que haces en tu vida real. O sea, no quieres o no tienes necesidad, algo así dijiste, de que una mujer pelee por ti, pero entonces sí las provocas para que lo hagan. Rocío, ella me está difamando. Yo soy un hombre tranquilo, pero ella me busca en ese aspecto de que ya no quiero una relación con ella. En ningún momento ella dijo que quiero una relación contigo. En el momento que me busca por el niño. Busca pretextos. Pero yo nunca te he buscado para regresar. Tú sabes que yo te busco sobre cuestión del niño. Yo en ningún momento... Jamás te he dicho que regresemos ni quisiera. Yo te he hecho a pelear a mujeres. Tengo a mi pareja. Tengo a mi pareja. ¿Y por qué vas y le cuentas a Carla y le haces enojar y la dejas que la vaya a buscar? Porque es mi pareja. Y luego igual le hiciste a tu mamá. A tu mamá también le metiste ideas. No, es que mi mamá quería ver al niño. Más bien tú siempre buscas problemas. Ella es lo que quiere siempre amolarme en ese aspecto. ¿Tú crees? Porque es la mamá de mi hijo y obvio que está... Pero es que al niño nunca lo uso de pretexto y tú lo sabes. Busca pretextos. Claro que no. ¿Pretextos? Pretextos para que la otra mujer que tengo ahorita... Yo solamente te pido lo que es. Te pregunto. ¿Tú has cumplido cabalmente con la manutención de tu hijo? Sí, pero no al 100. No es cierto, Rocío. Sí, pero no al 100. Ok, entonces no. David, hasta aquí. A ver. ¿Podría estar incurriendo en algún delito si fuera que Eduardo provoca a otra persona para que vaya y agreda a otra? Desde luego. No solamente el incitar a través del odio, la agresión y cualquier tipo de violencia en cualquiera de sus modalidades. Desde luego es la comisión de un delito y también lo es el hecho de abstenerse de cumplir con la pensión alimenticia del respecto de su hijo. Es una situación muy grave, pero pareciera también este argumento de poder de convencimiento y no solamente de maquinar una estrategia, porque también pareciera un poco confuso. Para poder confundir a la autoridad, yo no la estoy agrediendo. No hay violencia de género, pero incito a alguien más que es de su género para poder ofenderla, agredirla, acercarse, hostigarle. Pero también lo importante y lo delicado es que usted inicie el escrito inicial de demanda por la vía familiar para poder llegar a una notificación. Y luego de eso, si hay propuesta de convenio, evidentemente llegar a un convenio. Entonces, afortunadamente, cuando hay acuerdos verbales y no precisamente hay un respaldo, pues tristemente es muy fácil de incumplir y más con el tema de la pensión alimenticia. Por otro lado, y rápidamente, los 90 días en los cuales usted puede incumplir con la pensión alimenticia son motivo suficiente para perder la patria potestad. ¿Qué es lo que te hace buscar a jovencitas de 19 años afuera de la escuela y pones como pretexto un puesto de papas para comenzar tu cacería? Claro que es así, por Dios. ¿Cuántos años tienes? 46. Ah, ¿y? Se da, se da. ¿Sabes perfectamente? ¿Se da o tú provocas que se dé? No, se da. Cuando te dicen ya supérame, quiere decir que no tiene el más mínimo interés en ti, Eduardo. Entonces yo no sé de dónde tú de pronto sacas que la señora te está acosando o quiere algo contigo cuando realmente ni le interesas. Ella ya está en otras cosas. Porque me busca, me busca en el aspecto que me marca para el niño, para todo, para el niño. No, no te busca a ti, te busca para el niño, pero esto se puede determinar si hacen lo correcto y si siguen los consejos de David. Un juez tiene que determinar la cantidad que tu hijo tiene que hacer. ¿Me dejas hablar? Apalabramos. ¿Me permites hablar? Por favor, sin que me interrumpas. Gracias. Un juez tiene que determinar la manutención, la cuota de manutención que tú deberás depositar en una tarjeta en específico. No es pregunta. Tú decidiste tener un hijo. Sí, pero lamentablemente si hay veces que no me va bien en el negocio... Se lo dices al juez a ver qué te dice. Lamentablemente vas a tener que buscarte otra chamba o a ver qué haces. Pero además, yo sé que te va muy bien en tu negocio. Hay veces que sí. No tienes un negocio. Sí, pero hay veces que me va bien, hay veces que no me va bien. Ah. Sabes que no es cierto. Oye, y entonces lo entiendo. A ver, a veces que te va bien y no te va bien. Pero, y entonces, ¿por qué si no te va bien y a veces te va bien, tienes otro hijo, tienes tantas mujeres y además, pues te la pasa regalando papas que son carnadas? A ver si pica alguien más. No, no, no. Se da, o sea, es algo que se da porque es un amor a primera vista. Con Abril le había pasado. Se da porque él sabe. Con Inés de 19 años. Bueno, es un amor, es un amor. Para el amor no hay edad. Se dio, o sea, se da de repente. Porque sabes que las puedes manipular a tu manera. No, se dio. Alguien de tu edad no la vas a poder manipular así. No es amor cuando un adulto en estado consciente se aprovecha de una persona vulnerable de la forma en como tú lo hiciste, manipulando la situación, diciendo palabras o frases como Oye, ante tanto problema que tienes en tu casa, ¿no te gustaría tener comodidades, estar más estable, cambiar tu vida? ¿Yo te puedo dar todo eso? Porque lo podía dar. ¿Lo manipulaste o no? No, fue amor. O sea, yo le daba, o sea, yo sentí ese amor. Eso no es amor. Ese amor y yo quería acorrizar. A ver, el amor es incondicional. De entrada, no tendrías por qué estar diciendo todo lo que vas a dar si se enamoran de ti. No, señor. Eso yo creo que además de hacerlo las personas inseguras, Iván, o sea, no va hacia ningún lado que pueda ser amor. Por supuesto que no. Es el interés, es la manipulación, ¿no? Y son muchas otras cosas, pero no amor. Por supuesto que no, técnicamente no lo es, a pesar de que en la cabeza de quien lo ejerce y de quien lo recibe así funcione porque socialmente no tenemos como otro parámetro para posicionarlo. Habría que ir a psicoterapia o psicoanálisis para ir determinando qué es por parte de ambas personas. Claro. Amor técnicamente no es, en tanto que es una función de poder, primero que nada. Ajá. Estoy rescatando, consciente o inconscientemente, estoy rescatando a alguien o estoy ofertando ese rescate como una función de atrapar a la otra persona. Por medio de cuestiones materiales. Y situabas muy bien el asunto de la vulnerabilidad, que efectivamente la adolescencia, que es la edad en la que las conoce, es una edad vulnerable en todos los sentidos. Es una edad, es una etapa que está carente de muchas estructuras. Entonces, si en casa no tengo estructuras por las situaciones de los padres, viene alguien con lo que aparenta ser una estructura más firme o una estructura de rescate, evidentemente es fácil caer en esto con el título de estoy enamorada en el caso de las chicas. Claro. Pero de parte de quien lo ejerce, habría que preguntar, Eduardo, si tiene esta conciencia de enamorar personas con las que puede utilizar esta deficiencia en la edad o en el criterio. Exacto. Por ejemplo, una de cuarenta, una de cuarenta y cinco. No es lo mismo enamorar a alguien de cincuenta, de cuarenta o de mi edad que alguien de dieciocho que justamente tiene deficiencias en su desarrollo propiamente, físico, intelectual, hasta vincular y evidentemente todo lo que se pase por ahí, pues va a ser visto como amor, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, no lo es. Que se sienta, no quiere decir que lo sea. Claro. Se da, se da, es el amor. Sí, o sea, si tu hija, ¿tienes hija o hijo de dieciocho? Hijo. Hijo, tu hijo se involucraría con una mujer de tu edad, de cuarenta y seis. ¿Lo respetarías? Sí. ¿Sí? Sí, él lo acepta. No pasa nada. Te vale. Mi relación con Abril fue bonita. Sí. Pero ya después ya cambió, ya no la quise porque ya cambió. Ajá. ¿Por qué cambió, dices? Se cambió, se empezó a dejar, ya andaba en pijama casi a mediodía, ya no andaba arreglada. O sea, tu infidelidad fue por culpa de... No fue infidelidad. De Abril. Se dio, se dio con Carla. Ah, no, no fue infidelidad. No, no fue infidelidad. A ver, entonces corrígeme. Cuando tú iniciaste una relación con Carla, ¿ya estabas separado de Abril? No, ya teníamos. No, pero todavía vivíamos juntos. ¿Estabas con ella o no? Fue mi pregunta. Sí. Creo que tienes algún problema ahí como para elegir sí o no, ¿verdad? Sí. Te lo voy a hacer más simple. Sí. Sí, estaba con ella. Todavía estabas con ella. Entonces fue una infidelidad. Pero ya no habíamos... No, no importa. Fue infidelidad. Bueno, ya se había acabado. O en el código dice, a ver, ¿no va a ser infidelidad si ya no hay humor? No. David, es infidelidad. Eran concubinos. No existía un matrimonio per se, pero existía un concubinato, ¿cierto? Sí, definitivamente por el tiempo y no solamente el concubinato y la relación, sino también las obligaciones. Pero lo más importante, lejos de la discusión y el tema de los acuerdos verbales o no, que pareciera que cuando son verbales no tienen validez para lo que nos conviene y cuando tienen validez para lo que no nos conviene, pues pareciera que es al revés y se hace un enredo terrible. Sí. Pero lo más importante son los derechos del menor, que en principio, si bien es cierto, no nos alcanza para poderle dar una calidad de vida, pues tendremos, en primer lugar y en segundo lugar, pues buscar otras herramientas para poder mejorar constantemente su calidad de vida. Naturalmente, los menores, conforme van creciendo, nunca sus necesidades son las mismas que el año anterior. No, van aumentando. Siempre van en aumento. Claro. Entonces, si ahora nos vemos un poco justos y apretados y en discusiones y en desacuerdos... Yo lo quiero mucho y lo voy a apoyar. No interrumpas, por favor. Yo lo voy a apoyar. No interrumpas. Digo, si no te interesa a ti y a nuestro público, sí. Y a mí, la verdad, sí me interesa. Definitivamente. Y el tema es este, la confusión del amor con el tema pecuniario y el pago, la pensión y demás. Integrarlo a la familia a través de una calidad de vida, con una situación de superación, no solamente para el menor, sino como familia a nivel personal, desde luego también seguimos hablando de un ejemplo para la familia que es base de la sociedad. Entonces, no solamente tenemos que hablar de legalidad y de justicia, sino también un poco social, de sociedad responsable, como personas que somos y que formamos parte de ella. Ahora, ojo, se me está ocurriendo algo. ¿Cuántos años vivieron juntos? Seis. ¿Te indemnizaron? Te me quedas viendo como... ¿Indemnizar? Sí. ¿Te dio alguna por qué? Yo cuando me salí de ahí, yo no me saqué ni siquiera una cuchara recio. ¡No me digas! Pues yo creo que más bien hay que corregirte. Mira, a ver si se te van quitando las ganas de andar ahí picoteando. No, se da. A ver, ¿cómo se dé? ¿Tú tienes o le debes a Carla una indemnización? ¿Cómo se dice exactamente? ¿Por el tiempo que estuvieron juntos? ¿Seis años? La compensación. La compensación es una institución en materia legal. Ahí suena más bonito. Sí. En donde... ¿Te deben una compensación? Por el paso del tiempo, precisamente en el concubinato o el matrimonio, pues se le tiene que pagar una retribución, en este caso, a la concubina o a la exesposa por el hecho de haberse dedicado al hogar, a la familia, en calidad o en virtud de que se ha dedicado al hogar, reconociendo que es un esfuerzo. A mí, en lo personal, no me gusta llamarle un trabajo, sino un esfuerzo abismal por su familia, por su casa, por su hogar. En el ánimo, evidentemente, en el ánimo de tener un mejor ambiente en su casa. En cuanto a la compensación en el tema de concubinato, particularmente, el Código Civil solamente establece que solamente será por el tiempo que estuvieron en esa relación o en ese vínculo reconocido. Seis años. Así es. Ok. O sea, es el equivalente a seis años. Así es. Ok. Y en cuestión de matrimonio, pues naturalmente es todo el tiempo que haya transcurrido en tanto no haya trabajado o en tanto le haya dedicado este esfuerzo al hogar o a su familia. ¿Está tiempo de reclamar esa compensación? Hazlo. ¿Ya palabramos? ¿Ya palabramos? No. ¿El día que yo me salí de donde vivíamos yo no saqué nada, Rocío? A ver, mira. O sea, yo contigo no palabraría ni un café porque ya sé que igual y no me vas a traer un té. O sea, con mi pareja. O sea, no, ay, es que no me alcanzó. Entonces, pues lo más parecido que esté calientito, pues el agua, no te traigo la bolsita porque pues no me alcanzó. Pero para la próxima sí se puede. Ah. Se le da un poco más. No, pues en este caso, mi querido Eduardo, ¿qué crees? Vas a tener que poder, sí o sí, no va a haber tregua porque aparte tu hijo vive con su mamá, que es Abril, y obviamente Abril ve cómo le resuelve la situación. Y tú yo creo que ya va siendo hora de que te haga responsable, ¿verdad? Ya tienes edad. Ya tienes una edad considerable como para que te haga responsable. Yo siempre me hago responsable. Ah, no, a cuando quieres. 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 Gracias.